Bueno, ¿qué vamos a comer? A ver, de rico. Nunca hacemos postre en esta casa. Es verdad. Me ocupan de uno de los productores que se llama Gustavo, pero no lo quiero poner muy en evidencia. No, no, no lo mandemos al frente, no. Pero vamos a hacer trampa. Vamos a hacer un postre tradicional, que es la tarta de ricota, pero sin azúcar. ¡Ay, qué rico! Entonces, es la tarta de ricota. Pero para comer, tipo almuerzo o para postre? Porque la veo ahí preparada como almuerzo. Plato, plato. Me gusta. Plato, bueno, rico y bastante accesible. Muy bien. Tenemos la ricota de nosotros, amigos de Tregar, que a mí me encanta tanto. Y el truco que digo yo siempre... El repasador. Siempre, siempre la pasas por el repa. Me gusta. Es tu técnica. Sí, es muy bien. Me encanta, me encanta. Lo hago en casa y digo, soy cristiano. Yo nunca lo había hecho, la verdad. Y desde ahora... Para cocinar es mucho mejor. Es fundamental, claro. Pero algunas preparaciones no tanto. Entonces, ¿qué hago? Lo repito, porque ya lo hicimos una vez. Dale, dale. La gente se renueva. La primera receta, los malfatis. Con los malfatis lo habíamos hecho, sí. Segunda receta. Bueno, lo aprieta bien, sale el líquido. Y, oh, magia, después de una hora. A ver, ¿cómo quedó? ¡Oh, muy bien! Espectacular. Parece una masa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retomar todos los ingredientes de la receta original del postre. Claro. Y le voy a sacar el azúcar, suplementarlo por sal y pimienta. Muy bien. Sal. Ahí está. Pimienta. ¿A gusto? Limón. A gusto. Limón. Sí, a gusto. Sí, siempre a gusto. Ah, mira cómo lo raya. Sí. El gusto tuyo, Martina, en cuanto a la sal es... A vos tuve. A mí me gusta mucho. Por eso necesito que me digan cuánto le pongo de sal, porque yo le puedo poner y... Bueno, vamos a hacer una cosa. Si pones sal y que tenemos que calcular en peso, calcula que son 15 gramos por kilo. Ahí va. Por kilo. Eso es una buena... Andá a contar para vos ahora, cómo se nos hace. No, no, no. No, no. Y acá, acá la porte, que es importante, una torta ricota, a mí me encanta, pero con una cuchara de mascarpone. Ah, oye, sí, el mascarpone de entregar. Dos. Sí. Muy rico. Y así de esta manera. Sí, qué rico. ¿Temos huevos? Sí, tengo huevos. Muy bien. Eva, rompme huevos. Yo creo que tenés huevos, no sé vos qué decís, pero me parece que... Que Emma no los rompa. Es la pregunta que se hizo a sí mismo, parecía casi una pregunta filosófica. Pero que Emma no le rompa los huevos a Cristófer. Lo que me rompe los huevos es Emma, y lo hace muy bien. Entonces, un huevo, con este pote, o sea, 300 gramos, el pote es 300 gramos, no algo así. Linda yema, naranja. Ahí está el pote de qué, de mascarpone o de ricota, a ver, yo te digo. De ricota es 300 gramos. 300 gramos, sí, sí. O sea, que por 300 gramos, 100 gramos de mascarpone, está muy bien. Muy bien, y un huevo. Viene el lindo huevo que tenés bien, la yema hermosa. Ahí está, muy bien. Hermosa, yema, ese huevo de campo. Acá lo tenemos terminado. La llena feliz, es distinto. Acá lo tenemos terminado. Yo me lo voy a poner en un plato, no voy a llegar con los tiempos. Vos tranquilos, sí, llegás, estás bien, estás bien. Sí, llegamos, entonces dame eso, por favor. Lo que podemos hacer es la pincelada. Ahí está. La pincelada francesa. La francesa, para no gastar, sino para que no se queme todo después, para que lo limpies mejor. O rocío vegetal, ¿no? Claro, hoy lo hizo con aceite y no con manteca, así que no, no sería tan francés. Tendiendo a, no, además como si es una receta de origen un poco provenzal. Claro. Ay, qué rico, sí. ¿Y esto hubiera lorado? De origen provenzal. Le puse abundancia, pero pongo dos cazuelas. Con eso alcanza para dos, claro, dos porciones. Y no, y eso lo compartimos. No, por supuesto. Yo lo como todo eso. Yo no quiero compartir, ¿eh? Pero tenés que comer otra cosa. Yo no quiero compartir. Bueno, bueno, igual ahora no compartimos nada con el COVID tampoco. Por supuesto. Bueno, pero con tu amado no puedes compartir. Sí, con mi amado, sí, con mi amado, por supuesto. Comparte todo. Pero no me comparte. No, 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 no. No le gusta que le pechique el plato. No le puse ajo, no le puse nada más que el limón. O sea, seguí la receta del postre de la tarta, ¿sí? Muy bien. De hecho, si le quieren poner azúcar de de sal. Sí, no el azúcar, pero si le pusiéramos el azúcar es la torta de ricota. Lo tapo con papel alumínio, 20 minutos con papel alumínio a 180 grados. Lo saco, saco el papel alumínio y 10 minutos más. ¡Oh, magia! A ver, a ver, a ver. A ver, el mago, cómo sale. Es como corre, qué lindo. Qué lindo, a ver de nuevo. ¡Qué ágil, qué agilidad! Y ahí está doradita, muy bien, espectacular. Acá tengo un salteo de berenjena, un trujo para la berenjena, le cuento rápidamente. Pelamos la berenjena, la piel es linda, pero sirve para un poroto. O sea, no es digesta, no sirve para nada. Hay que sacar la piel. Lo ponemos en sal como para desangrar, como dicen, no sé por qué dicen desangrar, desaguar la berenjena. Hay que sacar el supuesto sabor amargo que no tiene porque la berenjena... ¿No se le pone sal para sacarle el amargor? Sí tiene sabor amargo, un poquito. Bueno, vale, para la gente sensible como Martina, que siente gusto amargo, sal se va a desangrar, como decimos. Pero después de eso la lavamos, la dejamos en agua. Ah, para mí. ¿Por qué? Porque llena de agua, cuando la salteamos, el aceite no va a penetrar, ya podemos saltear sin que esté tan grasosa. Ah, muy bien, bacazo. Acá tengo la cebolla que salteé también para acompañar eso. Muy bien. Lo voy a botar como saltear la cebolla, ¿no? Ahí está, mientras él saltea, yo les cuento que si se quieren contactar con nuestra producción, lo pueden hacer en el 13TV. Vas a convocatorias y nos dejas tus datos y tu contacto para que podamos comunicarnos con ustedes. Así podemos centralizar todas las...